¡Hola, hola Paco! ¿Cómo van esos nervios? Ya saben el partido que tenemos hoy, ni más ni menos que la final de la Champions. ¡Es un lujazo Manolo! ¡Hola Manolo! ¡Hola a todos! Poder narrar este tipo de partidos. Muchos deseaban un enfrentamiento directo entre el PSG y el Atlético en los cuartos de la Champions del 2015, pero al final la pudo ser. Y acabaron ambos eliminados Manolo, pero ahora vamos a poder disfrutar con retraso de ese partido. ¡Morata! ¡Grima! ¡Y gol! ¡Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio! Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. ¡Neymar! ¡Neymar! ¡El Atlético se hace con el balón! No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. ¡Estacito futbolístico en la cima de la Champions! ¡No pasa de moda! Es como nosotros, o como la movida madrileña, cada año más legendaria, Manolo. La bola va al área, pero el centro no encuentra a nadie. Ahí se acaba el ataque, veamos cómo la juegan. Selefuer regala un saque de banda al rival. Neymar va a poner el balón, el juego es de la esquina. Neymar saca de esquina con intención. Consigue bajar el balón e intenta zafarse de la defensa. Horrible el pase que acaba de hacer. Qué gran balón le ha dado el brasileño Neymar. Despeja ese centro que podría generar... ¡Tira Berretti! El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Saca el corte para un compañero. Pone la bola al segundo palo. Ningún compañero sale al remate. Y el centro acaba en nada. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Griezmann. Griezmann que bien envió el desmarque. Marquinhos. Berretti. Berretti. Kurzawa. Neymar. Puede haber peligro en esa jugada. El pase es interceptado. Se hace con el balón. Di María. El cuero va derechito al segundo palo. No ha enganchado bien el disparo y se le va muy lejos. La maniobra ha sido espectacular, pero con esos disparos o conectas en el momento preciso o salen despropósitos así. Rodrigo. Mira el Paris Saint Germain. Es otro de los ejemplos de equipazo al que le cuesta materializar su calidad en trofeos europeos. Pues hoy habrán venido a desquitarse, Manolo. Diego Costa. Ojito al ataque del Atlético de Madrid. El centro no supone ningún contratiempo para el meta. Perfecto, Saúl, en la recuperación. Uy, no sé yo, no sé yo, Antoñito, ¿cómo lo ves? La jugada no traía peligro, pero fuera de juego está, yo creo, bien sentada. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. Curzagua. Vía libre para el Paris Saint Germain en la banda. Ha despejado con contundencia esa pelota. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieras. Aquí va a montar la contra. Ese pase al hueco puede hacer daño. Chuta ahí. Rechaza del portero. Balón dividido tras esa entrada. Balón dividido tras esa entrada. Buena parada para alejar el peligro y tranquilizar la situación. Se complica y se deja robar el cuero. Tendremos saque de banda tras ese rechazo. El PSG puede seguir avanzando por ahí. Se escapa del defensa. Se escapa del defensa. Saúl. Coque. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Ha faltado Brío en el contragolpe. Coque. Rodrigo. Filipe Luiz. Atención que el Atlético de Madrid está atacando. Atención a Morata. Y la defensa de Camila. Grosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego ese rechazo ha sido absolutamente providencial. Mbappé no debería fallar. ¡No! Los parisinos no quieren irse de vacío. Están presenciando una final reñidísima, Manolo. Tras este gol, vuelven los tablas al marcador. Empate a uno. El Fideo Di María. Mbappé. Neymar. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Saúl. Menudo pase tan malo. ¿Cuánto se amplía Ruiz? Pues ahí lo tienes, hermano. Dos minutitos más que nos regala el árbitro. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. El pase es interceptado. ¿Qué más se le puede pedir? Y aquí estamos de vuelta ya en la final de la UEFA Champions League. Vía libre para el Paris Saint Germain en la banda. Juega el largo para Ángel Di María. Felipe Luis. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. ¡Neymar! ¡Gol, gol, 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 gol! Se adelanta en el marcador. Esto podría ser el golpe definitivo. Un gol que vale un título. La afición lo sabe Manolo. Podría ser el gol que le sugiera campeones. El Atlético va a tener que forzarse para remontar el marcador adverso Diego Costa Rodrigo Juanfran Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Griezmann Rodrigo Griezmann Diego Costa Busca el gol desde ahí El partero le tiene el disparo Morata Buen pase filtrado El cuero va derechito al segundo palo El centro sale de la zona de peligro Balón dividido y encierro de nadie Falta favorable al Paris Saint Germain Menier Está en una situación de crear peligro El fideo de María El centro va a morir al primer palo Ese centro es para el saque de puerto Tiene el gol y dispara Habla consigue detener el shock Rodrigo Rodrigo No quieren dejar pasar el cuero ¡Ay Paco no me lo puedo creer! Se le va por muy poco A esa distancia yo es que soy más partidario de meter un buen pepinazo que de intentar colocarla El centrocampista corta el ataque del rival Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Morata Camani El PSG puede seguir avanzando por ahí Centro y la bola rebota en la defensa Cabani Menier Cuidadito, cuidadito que yo lo veo muy dudoso Desde aquí no estaba tan claro Manolo Pero el asistente que estaba en la mejor posición que yo Sí que lo veo perfectamente Recibido hermano El balón se va por el lateral Va a poner el balón en juego el Atlético de Madrid Felipe Toque Atención que el Atlético de Madrid está atacando El pase no le sale como esperaba Quiere quitar el cuero Saúl Buen balón de Juanfran a la área Y saca a relucir los puños Qué bien se anticipó y recuperó la pelota El Atlético se hace con el balón Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Berratti Qué balón ha metido arriba Buena pelota al hueco Un bate ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Casi cantamos, gol. La intención era claramente ajustarla al palo, pero le ha salido el tiro por la culata. ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antoñito? Un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añada el árbitro para que... Excelente, pasa el espacio. ¡Lemar! ¡Los bolchoneros no se rinden nunca! La final vuelve a estar en tabla. ¡Toma y métela! No te lo diga aquí, Paco. Le ha dicho un compañero al otro y así ha hecho. Tu palabra son órdenes. Era un dos contra uno, Marrolo, y ha sido el mejor modo de resolverlo. La revalora que está solo. Una vez hecho, el gol estaba cantado. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. ¡Saúl! ¡Coque! ¡Ese pase de Coque es oro! Griezmann, qué bien, vio el desmarco. La palabra ha sido ni la cosa. El golpeo acabó de evitar. Un gol que habría sido muy difícil de remontar. ¡Date, no! Cualquier tanto a estas alturas de partido es Kapp y Barata. No consiguen superar al guardameta con ese cabezazo. ¡Preparador! ¡Será Coque el encargado de sacar el córner! ¡Pelota arriba de Coque viene de la esquina! ¡Tanto para nada! ¡Balón fácil para el cáncer, Vero! ¡Clemar! La bola va al segundo palo. ¡Bolquea lo que le da en el rival! ¡Neymar con la pelota! ¡Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo! ¡Busca ayuda en la jugada! ¡Coque falla el pase! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Que no, que no! ¡Que al final no ocurrió nada! ¡No! ¡Saúl! ¡No me engañes! ¡Cuánto queda, Ruey! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! Griezmann, ¡qué bien! ¡Vio el desmarque! ¡Sale y coge el esférico suelto! ¡No me engañes, Antonio! ¡Cuánto queda! ¡Dos minutillos más! ¡Podría habernos regalado algo más! ¡Que estaba precioso esto! ¡Gracias, Antonio! ¡Ya me contarán las novedades! ¡Si es que las hay! ¡Rabió! ¡Mbappé! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡El electrónico muestra el empate! ¡Y eso significa! ¡Mbappé! ¡Bappé! ¡Mbappé! empieza la primera parte de la prórroga el final de la champions más disputada partí Diego Costa ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él que oportuno gran pase al hueco de Costa un balón muy inteligente al espacio libre se ha quedado solo y atención que puede centrar prefiere retrasar eso es llegar y besar el santo acaba de salir al campo y ya ha metido un gol si tuviera siempre tanta efectividad sería así como la hora de la historia el Paris Saint-Germain de momento pierde Meymar el pase no le sale como esperaba menudo hueco ha encontrado el atleti en la banda se le va con mucha facilidad intercepta el pase Fogito al ataque del Atlético de Madrid Diego Costa y lo vuelven a hacer Fogito al ataque del Atlético de Madrid se reanuda el juego con 4-2 en el marcador Fogito al ataque del Atlético de Madrid trata de robarla Correa Saúl Morata mete el balón al espacio ojito que intenta la vaselina que bien cabane que bien cabane y gol un tiro con mucha clase partidozo así que pensarán los aficionados de los equipos pero nosotros lo estamos pasando en grande atención que el Atlético de Madrid está atacando falla por completo en el pase y así termina la primera parte con temor hacia atrás últimos 15 minutos los dos equipos se merecen ganar esta Champions Menier la pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral Godin Saúl Partey Diego Costa Saúl Lemar Ojito que la puede colgar Diego Costa y tira El portero ha estado espectacular en esta acción Esa parada puede ser fundamental para el equipo Saca el corto para el compañero Eso es fuera fantástico el defensa Neymar con la pelota A ver monstruo Si entrenamos los pases Dios mío A ver monstruo Saúl Godin Falla el pase y lo recupera el rival Juanfran Está en una situación de crear peligro Cavani Está presionando bien La quiere ganar para su equipo El árbitro mira el reloj pero ¿cuánto queda? Tienen la victoria un día tan solo 5 minutitos y el míster se desgañita en la banda Creo que les pide sobre todo cada vez la fría y no cometer errores no forzados Muchas gracias Antón Correa Sadebir dentro Que seguridad no era fácil Atrapar ese balón Queda muy poco tiempo y puede pasar cualquier cosa Paco Me gusta ese balón en profundidad El árbitro pita fuera el juego de Mbappé Hermano que no lo veo ¿cuánto queda? Se van a añadir 2 minutos efectivamente Manolo no se si ha contado muy bien la verdad De verdad Ruey no se que haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Falta Será libre directo Cuidado el lanzamiento directo es una acción totalmente viable Sale a por la pelota No se ha contento Apo Prayer